¡Suscríbete! Resetado en la parte de atrás Las nubes de algodón, la galaxia Vamos Al final de la Galaxia Eso nos permite llegar hasta La flotilla funesta de Bowser Jr. Dragoloso el espantoso Vamos a Atravesar La música por cierto Excelsa Y aquí agarramos la Medalla Cometa La música por cierto La música por cierto Y aquí agarramos la La música por cierto Ay, güey, estuvo cerca Llenongo de seis De seis partes Uy Y ya llegamos Dragolosul espantoso Entonces no fue el que dio Ahí está Buster Jr. Con sus pequeños colmillitos de bebé Bueno, lo que vamos a tratar aquí Es de romper las bolas rojas Pero voy a tratar de primero romperlas de la cola De la cola para enfrentar ¡Vamos! 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 Bien, llevamos dos Así será más fácil la próxima vez ¡Es que caiga! ¡Ay, güey! ¡Mucho dragón! Una ¡Ah! Se fue Dos ¡Ah, Mario! ¡Vamos! Solo queda una bola Solo queda una bola Y la perdí Una vez más ¡Caman, caman, caman, caman! Ya ven por qué les decía Que las de la cola Al final Ah, no, perdón Los de la cola Al principio Tal vez no se ve ¡Pasas! Ahí está Sí, primero las bolas De la cola Y luego Las de adelante Agarramos la mayor cantidad Y Shalom Y Y ya después de 12 capítulos, ya podemos cambiar de mundo. Oh, la Maxi Estrella nos permite viajar a su nuevo mundo. Oh, qué mundo tan desconocido. Vamos para allá, Mary. Bien, llegamos al mundo 2. Sí, sí. Y listo. Con eso terminamos el video del día de hoy. Y recuerda suscribirte al canal, dar favoritos o darle me gusta. Gracias a todos y... Mary out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!